Hola que tal mi gente, en el día de hoy te vengo a traer la biografía de José Rijo Así que let's go José Antonio Rijo Abreu nació el 13 de mayo de 1965 en República Dominicana Plagado de lesiones durante su carrera Dejó las ligas mayores a los 30 años Antes de regresar 6 años después para una temporada y media Rijo es quizás mejor conocido por su actuación en la Serie Mundial de 1990 Cuando registró dos victorias en una variedad de cuatro juegos sobre los campeones defensores Los Atléticos de Oakland Incluido un juego de dos hits en el último cuarto partido La actuación de Rijo le valió el premio MVP de la Serie Mundial Cuando los Rojos ganaron su primer campeonato en 14 años Cuando Rijo irrumpió en las mayores con los Yankees de Nueva York en el 1984 Tenía 18 años y era el jugador más joven de ambas ligas El año anterior había tenido un récord de 15 ganado y 5 perdido En la liga de la Florida con una efectividad de 1.68 Pero no tuvo una buena temporada de novato Y algunos observadores notablemente de ESPN Comentaron que el propietario de los Yankees George Stenbrainen para ese entonces Había orquestado la convocatoria Con la esperanza de creer un fenómeno similar A la sensación del novato de los Mets de 1984 Dwight Gooden El 5 de diciembre de 1984 Los Yankees cambiaron a Rijo Con Eric Plon, Tim Versailles, Jay Howell y Stan Javier A los Atléticos de Oakland A cambio de Ricky Henderson, Bear Bradley y dinero en efectivo Mientras estaba con los Atléticos de Oakland Poncho a 16 marineros de Seare El 16 de abril de 1986 Estableciendo un récord del equipo En su siguiente apertura poncho a 14 En un juego de 2 hits Contra la misma organización de los marineros de Seare A pesar de perder el partido Pero su tiempo en Oakland Fue en gran medida Con solo 17 victorias En 3 temporadas Aún así Rijo Todavía era considerado Un prospecto suficiente Para que los rojos lo adquirieran A cambio Del viejo toletero Dave Parker Quien había impulsado 338 carreras Durante las 3 temporadas anteriores La edad de José Rijo Finalmente alcanzó su talento Fue miembro del equipo De estrellas de la Liga Nacional En 1994 Rijo también lideró la Liga En el 1993 y 1994 En partidos iniciados Lideró la Liga Nacional En el 1993 En ponches Y ponches por cada 9 entradas lanzadas Y en el 1991 Lideró la Liga Nacional En porcentaje de victorias Rijo tuvo marca de 3-0 En la post temporada de 1990 Incluida 2 victorias En la Serie Mundial Contra Oakland El equipo que lo había canjeado 3 años antes Después de ganar el primer juego Por una puntuación de 7-0 Venció a los atléticos Con 2 hits En el cuarto juego Ambos en la primera entrada Terminando la serie Con un promedio de rendimiento limpio De 0.59 Y 15 ponches En 15 entradas Y un tercio lanzadas Fue la única experiencia De post temporada De toda su carrera Rijo lanzó un hit Contra los Rockies De Colorado En el 1993 El año después De su temporada All-Star En el 1995 Rijo quedó fuera del juego Por una grave lesión En el codo A pesar de varios intentos De regreso Sus problemas en el codo Lo mantuvieron fuera de béisbol Durante 5 años completo Rijo hizo un gran regreso Inesperado Al juego En el 2001 Regresando a Cincinnati Como relevista Al hacerlo Rijo se convirtió En el primer jugador De Grandes Ligas En aparecer en un juego Después de haber recibido Su voto Del Salón de la Fama Del Béisbol Desde que Mini Minoso Quien recibió 6 votos Del Salón de la Fama En el 1969 Apareció Para los Medias Blancas De Chicago En 1976 Y 1980 En el 2008 Rijo estuvo Nuevamente En la boleta Del Salón de la Fama Y no recibió Votos Algunos En el 2002 Su última temporada Rijo Recibió Un premio Tony Coniglario Hizo varias aperturas Ese año Incluida Una victoria En su primera apertura Desde 1995 Y el último partido En el Riverfront Stadium Rijo Estaba en la plantilla De los Rojos Del 2003 Pero sufrió Una lesión En el codo Que le hizo perderse Toda la temporada Y se retiró Poco después José Rijo Solía trabajar Como asistente especial Del gerente general Jim Bowden Del equipo Del béisbol Washington National A partir De febrero Del 2009 Tomó Una licencia De su posición Después De que se descubrió Que uno De los Exploradores De Rijo El campo corto Smiley González En realidad Se llamaba Carlos David Álvarez Lugo Y era Cuatro años Mayor de lo que Los nacionales Creían Cuando lo firmaron El 25 de febrero Rijo Fue despedido De la organización De los nacionales Y su academia De béisbol Dominicana Cerró En el 2013 Los nacionales Presentaron Una demanda Contra una compañía De seguros Para recuperar Un millón Del bono Por firma Lugo Había testificado Que le devolvió 300 mil dólares De su bono A José Rijo En enero Del 2011 Rijo Había negado Haber recibido Dinero Alguno Rijo Estuvo casado Con la hija De Juan Marichal Rossi Tuvo un papel Secundario En la película De béisbol Sugar Del 2008 Se volvió Elegible Para el salón Nacional De la fama De béisbol En el 2001 El 75% De los votos Fue necesario Para la inducción Y el 5% Para permanecer En la boleta Recibió El 0.2% De los votos Y fue eliminado De la boleta electoral De la BBWA Volvió a ser elegible Para el salón De la fama En el 2008 Ya que jugó En el 2001 Después de una pausa De 6 años No recibió votos Y salió De la boleta Definitivo Así que ahí está Señores Esta fue La extraña Biografía De José Rijo Así que si te gusta Dale like Suscríbete Comenta Y sobre todo Compartan este contenido Así que bendiciones Y nos vemos Hasta la próxima